Sí, sí, sí. Oigan, está friísima el agua. Ahora, escuchen qué está pasando. Qué escandaloso. Pero es que sí está bien fría. Ya, ya se va como que temblando acá. Se va... Oigan, está súper fría. Miren nada más. Qué chido. Qué chido. Qué padre. Dale, güa. Dale. Qué chido. Ya, ya estoy aclimatando un poquito. No, no, no se siente. Aquí también se sigue sintiendo. Vamos a echarnos agua. Cuida el chorrito. A ver. A ver qué tal está. Oigan, está súper fría. Ay, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya pasa. ¿Se siente el golpe? El golpe. Hola, qué tal amigos de el canal. Nos encontramos aquí afuera del San Carlos Hotel en Pahuatlán. Vamos a conocer un poquito de esta épica aventura el día de hoy para que ustedes conozcan este pueblo mágico. Está muy chido aquí donde andamos. Un pueblo mágico de Puebla. Así que vamos a conocer qué tenemos por aquí. Buenas, buenos días. ¿Mande? Sí, ¿dónde las vende? ¿Más para adelante? Ah, bueno, ahorita voy a ir para caminar para allá. Está bien. Sí. Gracias. Llegar a este pueblo mágico es viajar en el tiempo. Esta región rodeada de valles y barrancas ha logrado mantener intactos sus modos de vida y tradiciones con el paso de los siglos. Pahuatlán está situado en la sierra norte de Puebla. Marca la entrada al Totonacapan, área cultural de la civilización Totonaca, que tiene como uno de sus símbolos a los voladores. Aquí estarás rodeado de pahuas y cafetos que crecen por todas partes, que preservan la fusión entre la cultura náhuatl y otomí y que aún conservan sus tradiciones. Te despertará el olor del pan caliente recién hecho y el café que antes de que salga el alba se tuesta en hornos de piedra para que esté listo al amanecer. Ya desayunado, dirígete al Cerro del Cirilo para practicar rapel o semderismo. ¿Cómo llegar a Pahuatlán? Pahuatlán está localizado a una hora y media de Pachuca y dos horas y media de la Ciudad de México, de Puebla, de Poza Rica o de Tlaxcala también. Se localiza en la parte noroeste del estado de Puebla y colinda al norte con Tlacuilotepec y el estado de Hidalgo, al este con Hidalgo y Jone y al sur con Naupan e Hidalgo, al oeste con Naupan y Tlacuitepec. Esas son las colindancias de Pahuatlán. Pahuatlán Pahuatlán CINCO MINUTOS DESPUÉS CINCO MINUTOS DESPUÉS Wow, está chido. drivesme ups. Está muy padre el comedor del hotel, restaurante mirador, terraza, wow, está muy bonito, es bellísimo. Bueno amigos si ustedes vienen a Pahuatlán pueden conocer el Hotel San Carlos que está ubicado aquí en el mero centro de Pahuatlán y bueno aquí tenemos las habitaciones, tiene un estilo muy chido, un estilo colonial, wow, de este lado está padre, wow, ¿se siente frío el agua de la loca? Está frío, está haciendo frío ahorita, vamos a conocer una de las habitaciones para que ustedes las conozcan, wow, de este lado entrando pues tenemos desde lo que es el sanitario el espejo, este para que ustedes lo vean, aquí estamos, este es el espejo, un lavabo, todos los utensilios de limpieza, la secadora para el cabello, no está conectado, estúpido, buen detalle, lamparita que está aquí arriba, wow, de este lado pues tenemos el sanitario, lo que es la regadera en la que se puede dar una buena ducha, wow, me encanta este tipo de diseño, eh, de las portitas, como ahorita de junco, y de este lado pues ya tenemos la, la cama, que está cómoda, un cuadro acá, genial, wow, todo está así súper, súper chido, el, el espejo, donde podemos vernos, donde podemos aquí este, reclarnos el cabello, y, joder, está padre el diseño, está hermoso, el cielo, o sea, todo aquí el, el techo, el abanico, aquí si no necesita ni clima, ni nada de eso, eh, porque está fresco, está muy agradable, de este lado tenemos allá la, la calle y la sierra, una vista a la sierra de todo lo que está de aquel lado, wow, está, está genial, está muy padre, este es el hotel San Carlos, de aquí de Pahuatlán, así que, eh, está, está muy chido, como se pueden dar cuenta, tiene acá su pantallita, también, aquí ustedes se, se, se tiran en la cama, jajaja, se tiran en la cama, y dices, oye, ¿sabes qué? Vamos a disfrutar, un, 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 fútbol, no sé, ahí está la pantalla, eh, ahí está todo, ahí está la habitación, una cama, otra cama, y su almohadita, ah, ah, está agradable, eh, genial, está muy chido, una mesita, sus botellitas de agua, y, pues, este, aquí también hemos estado la información del hotel San Carlos, así que, está, está genial, eh, está muy, muy padre, este, ustedes lo, lo conozcan. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Se ve bien chido, como de postal, así, ¿verdad? Sí, necesitaba aquí unas fotos. Ahí están. Mira cómo estoy grabando. ¡Wow! Miren nada más hacia aquel lado. La brisa, la neblina, el pueblo. ¡Wow! Estoy emocionado. Sí, estoy grabando. Estoy emocionado. ¡Wow! Se ve genial. Esto es Pahuatlán. ¡Qué bonito! ¡En serio! ¡Wow! Y de este lado, miren, tenemos otra vista. ¡Wow! ¡Wow! En los cuatro lados. ¡Qué! ¡Wow! ¡Qué bonito! La verdad es que aquí vemos estos paisajes que estamos viendo. Aquí desde lo alto se ve muy, muy genial. Y como se dan cuenta, pues este lado es Pahuatlán. Estamos aquí arriba del hotel San Carlos, que les platicaba. Ahí está la calle donde empezamos a grabar. Creo que hacia este lado. Seguramente va hacia allá. Y qué padre se ve el cielo, las nubes. Prácticamente estamos por las nubes. Ando en las nubes. Ahorita. Me la vi en las nubes tan cercas. ¡Wow! Se ve genial. Se ve hermoso este lugar. ¡Qué bonito, eh! ¡Qué chido paisaje de Pahuatlán! ¡Venga del hotel San Carlos! ¡Conózcanlo! Está muy genial. Está muy chido. Tiene un mirador espectacular, la verdad. Está muy, muy, muy padre. ¡Qué chida idea esto de los círculos! Este, del diseñito que tiene. Está del diseño. Está genial. El techo este que tienen los cales. Está, está muy padre. Este lado mucha vegetación. Muy verde. ¡Wow! Se ve. Se ve. ¡Ah, me agarró bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya sé! Este lado ya está la alberca que yo uso ahorita. Y miren nada más de este lado del pueblo. ¿Aquí puedes otra? ¿Otra? ¿Aquí? ¿Otra foto? Sí, aquí. Aquí se ve genial esta, esta toma. ¡Ah! ¡Ah! De que la... ¡Ah! Sí, allá no se ve, no había visto. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué nada más! ¡Qué cosas! ¿Por dónde andamos? No, no me da la esquina más. En Pahuatlán. San Carlos es el hotel. Aquí hay un deudor. ¡Qué nada más! ¡Qué chido! Bueno, aquí hay terraza. Y de este lado la... Las casas. ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Qué padre! ¿Qué tal está apareciendo esta épica aventura? Estamos aquí desde el Hotel San Carlos. En Pahuatlán. Así que les invito para que ustedes vengan. Este... Cada vez que tengan la oportunidad. Bueno, todavía es aquí. Vamos a ver qué hay aquí arriba. Vamos a despegar. ¡Ah! Ok, ya. Ya vi qué es. Para venir a orar, ¿es un oratorio? Sí, dice que es un oratorio. Los diseños, las fachadas. ¡Qué nada más! ¡Qué chido andar caminando aquí en Pahuatlán! Pahuatlán. ¡Qué chido es aquí! Pero sí ve... Esta artesanía. Está padre. ¡Ven, el de abeja! Solo es aquí. ¡Ah! Pero de aquí y para allá ya no va a encontrar. Ya no encuentro, ¿eh? No. Ahí es el mero central. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí es el Pahuafest. Este es el candease. Sí. Todo. Ahí se pone el auditorio. Ajá. Ya, nomás para aquí. Y aquí, siento, todo para arriba. Me imagina. De gente llena. Lleno, sí. Me imagina. ¡Wow! Estamos en el centro, en la plaza, ¿sí? Lleta de Pahuatlán, en el estado de Puebla. Ya está muy padre. Está bonito el diseño. Muy colonial, muy artístico, muy de pueblo mágico. No me hago caso, pero creo que ahí había uno de esos de los voladores de Papantla. ¿Ah, sí? No estoy muy seguro. No sé, creo que... ¿Era un tronco? Había quitado algún accidente. Fiché de algún accidente. No sé si habrá sido aquí o no. Es que se zafó alguien de los voladores. Ah, sí. No me haga caso, ¿no? Igual. Ah, está padre. Está bonito ahí la fuentecita. Ah, la presidencia municipal de San, Iglesia, Pueblito. ¡Wow! Nos encontramos aquí desde el centro. Disfruten estas tomas de paisaje. ¿Sí vamos bien? Vamos a llegar a la panadería, que nos dijeron que es el galloso. El mejor de Paguatlán. Vamos por el pan. Sí que el pan de aquí está muy rico, que está muy, muy sabroso. Vamos a ver. Ah, aquí dice. Panadería galloso. Se acabó rápido. El pan de Paguatlán. El pan de la panadería galloso. Y pues, vamos a llevarnos estos panes. Pero bueno. Ya nos lo llevamos. Granillo. 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 Granillo duro. No, no, no. Granillo. Granillo. Pan de granillo. Pan de granillo. ¡Wow! Para las albertas, ¿está bien para el cojo? Gracias, muy amablecita. ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias. No. ¡No. No. 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 ¡Gracias! 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 ¿Eres muy fáciles? ¡Si, Si. Ya teniendo media. No mi 5 minutos allá es ¡Puro planito! En el centro No tan pico hasta la vida ¡No! ¡No! Y se me hace que si se me han empoderado en los 20 ¡No que pasa! ¡Ya fue 5 minutos! Ah, sí es cierto Estoy deslavando Wow, ya casi llegamos Mira, nada más albercas Los manutiales, alcanza a ver, 50 metros, derecha, puente colgante, 700, no, ya, creo que nada más las albercas. Espacios perfectos. Ah, sí, así va a ser los 700 metros. No, pues, aquí con 20 ya. Ya me hagan. Bueno, en serio, va a estar intensa la subida. La subida es la que sí, ¿eh? Ah, se está padre. Ya hemos llegado a la alberca. Allá está el fondo. ¿Pero qué ha pasado? Me siento espantado. No es cierto. Me veo que todo. Ay, no puedo contar. Ay, no, no. Esta pequeña parte se llama felicidad. Miren nada más esto. Acabamos de llegar a las albercas que están aquí en Pahuatlán. Y miren nada más esto. Esto épico. De este lado. Miren nada más, esta es una alberca chiquita. Está padre. Ah, bueno, desde este lado sí se ve más hondo. Sí, más esta, ¿eh? ¿Este lo está onda? Sí, está onda. Vamos a ver. ¡Guau! ¡Qué tal, tú! No, gracias. No, 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 no. Miren nada más, estamos en la sierra. Allá se ve un carrito que viene de allá. Se cansa a ver. Un momentito. ¡Guau! Es chido está, ¿eh? Está genial. Es además el sistema de tubería. Ah, por este lado está llevando el agua. Ya está cayendo el agua y todo ese sistema de agua que viene desde el cerro. Esto es lo que nos están diciendo. Que viene agua del cerro. Ah, esto es. A ver, que si el agua está clarísima. Es agua natural. Así que esto es agua 100% natural. ¡Guau! Está genial. Está chido. Esta aventura. ¡A ver! ¡No vuelvo a comer de la... ¡De la poca! ¡De la alberca! ¡Ya sé! ¡Alberquita, cómo se! Se vino una, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.